Emla, ¿qué es y para qué sirve? Emla es una anestesia en crema que se administra directamente en la piel, cuya composición o nombre genérico es Lidocaína más Prilocaína. Emla se utiliza principalmente para dormir el dolor antes de ciertos procedimientos, como inyección de anestésicos, inserción de agujas para colocación de catéteres endovenosos o toma de muestras sanguíneas, retiro de tejido muerto en heridas, intervenciones dermatológicas como el retiro de verrugas e injertos, retiro de piezas dentarias, tatuajes. ¿Cómo actúa Emla en la piel? Emla actúa en las primeras dos capas de la piel, llamadas epidermis y la dermis acumulándose alrededor de los receptores del dolor y las terminaciones nerviosas, para así inhibir que las moléculas que inician y envían las señales nerviosas del dolor lleguen a estos receptores y los activen. ¿Dosis y presentaciones de Emla? Emla maneja varios tipos de presentaciones donde se encuentran. Crema en tubo de 1 gramo hasta 30 gramos junto con 2 o 12 apósitos. Parches de 1 gramo, 25 miligramos de Prilocaína, 25 miligramos Lidocaína. Crema de 5 gramos para inyección de anestésicos o retiro de piezas dentales. Crema de 30 gramos para retiro de tejido muerto en heridas. ¿Cuáles son las advertencias y contraindicaciones Emla? No aplicar Emla en caso de tener metahemoglobinemia congénita o idiopática, enfermedad donde no se puede distribuir efectivamente el oxígeno a todos los tejidos del cuerpo, si se tiene reducida la actividad de la enzima NADH de sidrogenasa, en niños prematuros y no aplicar enojos. Está contraindicado para personas alérgicas a la Prilocaína o Lidocaína. No consumir en conjunto con alcohol debido a que puede disminuir el efecto de Emla. No se debe combinar con otros anestésicos como Lidocaína o Bupivacaína, dosis altas pueden ser tóxicas y dañar el hígado. ¿Cuáles son los efectos secundarios Emla? Emla, tiene efectos secundarios que son muy poco frecuentes, pero se pueden presentar en algunos casos. Mareos. Nerviosismo. Confusión. Taquicardia. Presión baja. Dolor de cabeza. Dermatitis alérgica. Urticaria, comezón. Calor en la zona de aplicación. Dificultad para respirar. Coloración azulada en la piel. Los siguientes efectos raramente se pueden llegar a presentar. Sangre, metahemoglobinemia, enfermedad donde no se puede distribuir efectivamente el oxígeno a todos los tejidos del cuerpo. ¡Gracias! ¡Gracias!